María Delia Rivera, importante dama de la sociedad pitaleña, quien se desempeñó en importantes cargos públicos, falleció esta semana en la ciudad de Florencia. Sus obsequias se cumplieron aquí en el municipio de El Pital. Desde este espacio nuestra voz de condolencia a sus familiares. Miembro de la reconocida familia Rivera Cuellar, Doña María Delia, oriunda de esta localidad, sirvió durante la alcaldía del señor Andrés Antonio Fiesco como tesorera. Luego se dirigió a la ciudad de Florencia, departamento del Caquetá, donde laboró en la parte administrativa en la reconocida empresa Gaseosas Florenciana. Continuó viviendo allí, visitando con frecuencia su edén de paz. Una delicada enfermedad culminó su existencia estando en la ciudad de Florencia. Sus despojos mortales fueron trasladados a esta, su tierra natal, donde en medio de un nutrido acompañamiento se le realizaron sus obsequias. Bueno, queridos amigos, de esta manera llegamos al final de Voz Confidencial en este día, a la espera de haber llegado con la mejor información a ustedes. Y por supuesto, nos preparamos para la bienvenida de la temporada más importante, la temporada fin de año, la Navidad, el Año Nuevo, tiempo para el reencuentro de la familia de amigos. En fin, una temporada muy importante para vivirla con mucha paz y alegría. Aquí, la vitrina publicitaria más importante para que en este tiempo el comercio anuncie todos los productos que tiene para el bienestar de la comunidad. Nos encontraremos aquí la próxima semana.